Como concejal de San Vicente quisiera invitar a toda la ciudadanía a participar en la consulta ciudadana que vamos a hacer el día sábado y domingo aquí en nuestra comuna para que todos manifiesten su opinión respecto a la situación que está difícil por la que está atravesando el país y también algunas preguntas de interés local que es muy importante que la ciudadanía exprese cuáles son sus preferencias así que los invito a todos sin distinción de nada ni de política ni religiosa o sea antes que nada somos ciudadanos chilenos y queremos lo mejor para el país y nuestra comuna San Vicente Crece